¿Qué pasará el 1 de octubre en TikTok? Es la pregunta que está entregando a todo internet, y este es el contexto sobre este trend al que muchos usuarios de la plataforma se han sumado mediante videos de personas llorando y música de preocupación. Y aunque la mayoría de publicaciones se han hecho virales, la realidad es que no responden a la pregunta, únicamente utilizan el revuelo que ha causado la situación para cobrar fama. No obstante, algunos videos sí responden qué va a pasar el próximo 1 de octubre. Pero están generando desinformación, pues hay influencers que aseguran que por un supuesto decreto mundial, esa es la fecha en que se retirará el uso obligatorio de cubrebocas en todos lados. A pesar de que se ha tergiversado la información, hay dos hechos que sí van a suceder. El primero es que el gobierno de Canadá decretó que a partir de dicha fecha la gente ya no estará obligada a usar mascarillas en los aviones, además de que ya no será requisito estar vacunados para ingresar al territorio canadiense. El segundo hecho es que la banda de K-Pop, BTS y Hyundai Motor Company comenzarán el TikTok Challenge Team Century 12, que presenta el baile de brazos alrededor de los hombros en conmemoración del Gol del Siglo, que se llevará a cabo por estar a 50 días de la apertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.